Música Mirá, te llamo para invitarte a la Suiza, ¿te acordás? Bueno, vamos a hacer una fiesta ahí. ¿Por qué no venís? Decirle a tus hijos que traigan los tambores. Vamos a bailar candombe, dale. Cada familia negra, grande, todavía conservan el tambor. El tambor es parte de mi alma, digamos, es mi sangre. Para mí, ¿qué significa candombe? Y significa mucho. Es sentimiento, emoción, dolor, alegría. Es como un lamento africano. Música Música Ser negro en la Argentina es muchas cosas. Y es una pregunta que no tiene una respuesta todavía. Música Música Vamos a disfrutarlo muchísimo. Música Música Música